IDPAL, expertos en adhesivos y porcelanatos. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl. Edisur, la importancia de leer. Encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en Compañía 1025 Santiago. Revestimientos Revestig. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestig.cl. Potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo. Conoce más en www.teobservo.cl. Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas Roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Venta en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl. Con Doomint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Conócenos en www.doomint.com. Todo Taller. Importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile. Encuéntranos en www.todotaller.cl. Farmacia Socorro. La farmacia estalquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl. Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl. Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500 dólares. Ingresa a www.inversionglobal.cl. Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl. People Work. La gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores. Ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl. Marley Coffee. Un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl. Marley Coffee. Un café para todos. 45 Bye Director. Atrévete y vide una experiencia única en nuestro hotel elegante. Atrevido y sustentable. Presentar Sin Filtros. Muchas gracias. Muy buenas noches. Arrancamos un nuevo capítulo de Sin Filtros. Día martes 25 de octubre. Fíjense que hoy se cumplen tres años de la marcha del millón. La marcha más grande. Hay dos años del playcito de entrada también. Pero fíjense, más de un millón de personas solo en la capital. Pero se calcula que fueron tres millones de personas ese día a lo largo de todo Chile. Vale. Presento a la pandilla que me acompaña día a día. Ojo, hoy día tenemos compañerita nueva que viene a sumarse por hoy día al panel. Así que trátenla bien, por favor, Pancho Rebo. Da uno. ¿Por qué beber a mí? Pajarito nuevo. Ok, presento a mis amigos. Pancho Rebo, buenas noches. ¿Cómo está usted? Oye, la marcha va con cuatro millones de personas ya. Cada día crece más. Increíble. Vamos a intentar, amigo, hacértela un poquito más fácil que ayer. Ayer eso de microfonear y apagar los micrófonos. Tuve que por separado ir muteando. Oye, y antes de entrar al tema de fondo, quería poner sobre la mesa un tema que ha pasado un poquito colado en la agenda pública, que fueron las declaraciones del ministro Marco Ávila, ministro de Educación, respecto a no seguir apoyando a los liceos bicentenarios. Una política pública que parte en el primer gobierno de Piñera, que da lo mismo que un gobierno parte, muchachos. Cuando una política pública es buena, hay que mantenerla. Lo que pasa con el AUC, con la garantía que... Lo bueno sigue. Partimos con un puñado de colegios. Hoy en día estamos en 320 liceos, 240.000 estudiantes, más del 50%, por cierto, las postulaciones están en el 10% de las preferencias. Están mejor catalogados que los liceos emblemáticos, en Nacional, en Carmela, en Carvajal, todos estos liceos que nosotros conocemos. En pruebas estandarizadas están en promedio 26 puntos por sobre lo emblemático y 25 puntos por sobre lo particular subvencionado. Esas pruebas estandarizadas. En matemáticas, 32 puntos por sobre lo subvencionado y 25 puntos sobre lo liceo emblemático. Muchachos, al ministro. Sé que después se dio una vuelta y dijo que lo íbamos a seguir apoyando, pero no puede ser que hagamos política pública en torno a cuál fue el gobierno que inició una política, porque eso no corresponde cuando las políticas son de Estado. Nuevamente este gobierno tiene que hacerse una voltereta, fue el 10% ahora con los liceos bicentenario, lo ha hecho con los estados de excepción constitucional, con el apoyo a Carabineros. Entonces, muchachos, yo creo que ustedes están siendo dentro del Frente Amplio la peor oposición del gobierno porque no saben ponerse de acuerdo. Por favor, gobiernen, porque la gente está esperando que se hagan cargo de los problemas reales y ir contra una política tan buena como los liceos emblemáticos es de verdad descabellado, no se entiende. Este es el mismo ministro de Educación que en algún momento señaló que quizás se equivocaron cuando dijeron que había que cerrar los colegios en la pandemia. Maduren, ¿ya? Por favor, el pueblo de Chile lo necesita. Muchas gracias, Pancho Rego, amigo de la casa también. Siempre va a la plaza. Las fechas importantes. Dauno Totoro, ¿cómo está usted? Muy bien, y qué bueno que partiste con esa introducción en el programa de hoy día porque yo también quería hacer mención al hecho de que nos encontramos en esta fecha que es tan importante, a tres años del 25 de octubre del 2019, la marcha más grande de Chile, como se le llamó en su momento, más de 1.200.000 personas solo en Santiago de Chile. Y creo que es importante recordar esa fecha, es importante recordar el 12 de noviembre también el paro nacional. Podríamos meter un feriado, ¿no? No sé si un feriado, pero sí hacer memoria. Recordar también el paro nacional del 12 de noviembre, un paro más importante desde el fin de la dictadura militar, donde hubo un 90% de paralización en el sector público, el 50% del transporte público paralizado también, para que recordemos que la rebelión popular, la revuelta popular, fue un proceso de masas, donde había grandes mayorías manifestándose en las calles, a diferencia de lo que tratan de pintar ahora, tanto los partidos de la derecha, como también como trata de caer un poco el gobierno, en ese discurso de como si hubiese excesos de ambos lados y no se diese cuenta de que en realidad fue un proceso donde fueron las grandes mayorías las que salieron a las calles, las que instalaron una agenda, se cuestionó profundamente esto de los 30 años y, bueno, se abrió toda la discusión que hasta el día de hoy nos tiene debatiendo. Entonces, me parece que es importante hacer un poco de memoria, hacer un poco de reflexión con reminiscencia del balance de la semana pasada que siguen hasta el día de hoy, recordando fechas importantes como esta, el 25 de octubre o la del 12 de noviembre del paro nacional. Ahí está, da uno todo, todos los señores y señores. Magdalena Mervilá, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos los del panel del frente y los que me acompañan hoy día aquí? Feliz de estar acá en el Sin Filtro y un poco quiero contestarle, aprovechando esta entrada que tenemos todos los días de poder partir con un statement, quiero contestarle principalmente a Daniel Matamala su columna del fin de semana porque es interesante cuando él plantea que hay una campaña sistemática por reescribir la historia. Señor Matamala, usted es periodista y lo que se está haciendo ahora es periodismo. Los historiadores consideramos que la historia reciente es algo que no se puede hacer. No se va a hacer sino hasta 50 y, ojo, 100 años más. Recién estamos haciendo historia de la Segunda Guerra Mundial en forma más objetiva porque los historiadores necesitamos que se alejen las pasiones para poder analizar realmente las fuentes y las múltiples fuentes que van apareciendo. O sea, a tres años decir que se está reescribiendo la historia, la historia no se ha escrito, lo que tenemos son antecedentes que en la medida que pase el tiempo vamos a tener una mayor objetividad. Así que deje sus pasiones de lado y, por favor, trate de no vender esto que se supone que es medianamente objetivo porque usted no ha sido nunca objetivo. Usted tiene las pasiones a flor de piel. Por lo mismo se le nubla la mente. ¡Ey! ¿Cómo arrancó, Mervila? Ya, ok. Juan Pablo Sangüesa, ¿cómo está? Buenas noches. Bien también. Hoy, a propósito de las pasiones que decía Magda, Jiguel decía que nada grande se ha hecho en la historia sin una gran pasión. Así que yo al menos estoy del lado de las pasiones hoy día. Todos. Pero también me gustaría aprovechar esta franjita para poner algo de presente y del futuro que está hoy día en la mesa, que es la elección del fiscal nacional. Cuando no conocemos nuestra historia estamos condenados a repetirla. Y sabemos que el fiscal nacional, que hace poquito dejó el cargo, ¿no? El fiscal Abbot. Tuvo un proceso de elección bastante fraudulento, bastante cuestionamiento. El chico ocho pared, dice usted. Fue, en vez de ir a garantizar la persecución efectiva de los delitos que a toda la ciudadanía nos importa, fue donde los delincuentes de cuello y corbata decirles, vamos a archivar sus causitas, no se preocupen, a ustedes nos los vamos a tocar, y fue electo. Hoy día tenemos la oportunidad histórica de pedirle al Senado, ¿cierto? Al presidente de la República y a la Corte Suprema que se pongan la camiseta por Chile y que nos permitan tener un fiscal nacional o una fiscal nacional que realmente legitime y devuelva el prestigio que requiere el Ministerio Público. Nada más ni nada menos que la organización, la institución responsable de perseguir o dirigir la persecución de todos los delitos en nuestro país. Entonces, ese mensaje para... Muchas gracias, Juan Pablo Sangüesa. Mara Sedini, ¿cómo estás, Mara? Bien, feliz de estar acá nuevamente, saludar a los del panel del Frente y, por supuesto, a mis compañeros. Hoy día quiero aprovechar este espacio porque junto a la Fundación para el Progreso esta semana estamos lanzando la edición número 8 de la revista Átomo. Esta vez el tema es neoliberalismo, una palabra que se ha usado mucho este último tiempo, la verdad que prácticamente sin mucho conocimiento, sino que se repite como un slogan. La gente más o menos no sabe lo que significa, de hecho no sabe. Así que los invitamos a leer esta revista porque está extraordinaria para poder realmente entrar en lo que esto significa, en lo que este modelo propone, qué significa el liberalismo. Así que los invito a leer la revista Átomo de la Fundación para el Progreso. Está disponible en todas las librerías del país. Mara, la gente está preguntando en el chat si se vende, si se compra por internet, en los kioscos. La pueden comprar en las librerías, están en todas las librerías del país. Y también la pueden comprar por internet. Está súper barata en Buscalibres. Buscalibres. Así que la edición número 8 de la revista Átomo de la Fundación para el Progreso. Los invito a leerse y a informarse sobre temas tan importantes. Ah, perfecto. Seguro el tío pelón Edi Surme tiene la revista Átomo. Invitada nueva, así que les pido que la traten bien, señores. Por favor, abogada, magíster en Derecho Económico, expresidenta del Partido Ciudadanos, actual militante del Partido Liberal y actualmente presidenta de la Fundación Futuro Colaborativo, Ignacia Gómez. ¿Cómo estás, Ignacia? Muy buenas tardes, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy primera vez en el programa y espero poder hablar, como dicen, sin filtro. Y como no hoy día recordar, yo creo que es importante esa marcha masiva con la cual tú inicias esta conversación. Y también, como han hablado mis compañeros de panel, que a veces, muchas veces, las pasiones nos nublan. Y yo creo que también es importante hacer reflexiones cuando ya han pasado un poquito de años. Y creo que aquí hubo un diagnóstico que fue, hubieron de las dos cosas, como que hay muchos blancos y negros y muchas veces falta reflexión. ¿Y qué es lo que yo quiero decir? Que se decía que los 30 años fueron poco menos que unos 30 años de puros abusos, de que aquí no hubo nada bueno, que pasó en Chile. Pero por otro lado, también hay como una tentación de negar este estallido social que efectivamente trae muchas demandas de mayor igualdad. Yo creo que hay que llegar hoy día a entender que no es ni lo uno ni lo otro, sino en qué sentido. Tuvimos un país que durante los 30 años sí creció. O sea, nadie puede negar que se redujo la pobreza. Nadie puede negar que hubo un índice de productividad, por ejemplo, en los años 90 que no hemos podido volver a repetir. Pero, al mismo tiempo, cuando los países progresan, y la galera que es histórica, o sea, que es historia ahora, a lo mejor me puede complementar, cuando los países progresan, muchas veces las desigualdades se visibilizan mucho mayor y más profundamente. ¿Por qué? Porque no todos se hacen ricos, porque no todos les llega el crecimiento. Y es ahí donde las marchas masivas son una visible manifestación de estas desigualdades. Entonces, lo que yo creo que hoy día la política tiene que ser capaz de canalizar todas estas demandas sociales que son muy legítimas, pero al mismo tiempo darnos cuenta que no era como que no había nada que todo en un fondo tirara al tacho a la basura. Ahí está Ignacia Gómez. Buena palabra, Ignacia Gómez. Partió bien. Pedro Gubernati, señoras y señores del partido de la gente. Hoy día tienen la llave maestra, dicen algunos, para darle la pasada o no. A Carol Cariola o un PDG que agarre la presidencia. ¿Cómo está, Pedro? Bien, vengo langüetadito hoy día para la ocasión. ¿Tiene un bautizo después? Tengo un bautizo. Muy PDG. Muy PDG. Está estupeendo. Vamos a prepararnos así para bajar unos kilitos compadre acá con la tele y yo estoy medio gordito. Pero bien, vamos por cuartos. Sanidito, sanidito. Tres cosas puntuales. Lo primero, mandarle un tremendo saludo con sedición al tío Kelly que nos está mirando. A Matías Lorca también que nos está mirando. Pero lo más importante, dos cosas que hoy día el PDG está trabajando fuertemente. Uno, mandarle un saludo al Paralelo 33 que hoy día pensé que iba a estar acá. Por eso vine. Me invitaron, me dijeron ven para acá porque está invitado también. Quería conversar porque la semana dijo que el PDG se vendió a los comunistas. Yo la verdad le tengo que decir sí, entonces yo soy un seguidor de él soy de verdad un seguidor de él y le digo con pipa nadie se ha vendido a nada si le va a creer antes lo que le dio en la prensa yo lo puedo leer y lo puedo grabar en un video. Eso no se hace porque hay un trabajo detrás estamos partiendo fuertemente hay un compromiso detrás los diputados están intentando hacer la pega de lo mejor posible de seis pasamos a nueve diputados no sé que otro conglomerado político crezca tanto como nosotros humildemente lo digo y decirle principalmente que la mayor parte de los adherentes no soy vocero para que algunos no digan que vengo de vocero no, soy solamente un militante no quiere a Cariol y lo repito fuertemente yo sé que ustedes cualquiera de los comunistas son grandes generadores de pobreza en todo el mundo y maximizadores también de violencia así que les digo no los queremos no queremos que ustedes nos lideren porque ya está liderando el país y está cada vez peor y tampoco queremos que lideren el Congreso. ahí está Pedro Gubernati señoras y señores la gente en el chat lo estaba pidiendo cuando viene Pepe Toro cuando llega es abogado también usted tiene un estudio también Pepe o no? así es y de qué a qué se dedican en el estudio qué materias vemos diferentes causas civiles laborales penales y familia también DMC Abogados busquenlo ahí en internet ¿a dónde lo buscan? DMC Abogados.c DMC Abogados.c DMC Abogados DMC Abogados una comida por lo menos una comida por lo menos pero déjame pasó algo el domingo importante ¿qué pasó el domingo? ganó Colo Colo Boca nos salvamos a los que les gusta Colo Colo los felicito pero no es mi caso ¿qué pasó? no 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 hubo un ninguneo de parte de un senador de la república ya vamos a estar hablando de y presidente de un partido de gobierno yo creo que hay algunos presidentes de partido y sobre todo el senador Latorre que tiene que entender que la soberbia no ayuda nada y si uno ve hoy día los los 30 años que tanto algunos critican hay ministros de esos 30 años que hoy día son el sostén del gobierno son los 6 mejores ministros evaluados que provienen de los partidos de que gobernaron esos 30 años y yo le quiero decir que hoy día el presidente de la república lo que necesita es responsabilidad política es tener claridad y ese y tener el convencimiento de que la unidad es lo que nos va a sacar adelante tenemos que revivir el espíritu del 15 de noviembre porque ese diálogo y esa posibilidad de llegar a acuerdos es lo que permite que el país le vaya bien así que senador Latorre dejemos la soberbia y la doble moral y dediquemos no a gobernar ya ahí está Pepe Toro ya entramos en lo que es Infiltro el día martes pero antes como siempre tengo que saludar a mis auspiciadores Revestic acá sí que vamos a estar todos de acuerdo la inteligencia es sexy y una decisión inteligente lo cambia todo compruébalo con Revestic y podrás rediseñar remodelar resaltar y revivir tu casa de una manera sencilla fácil y eficiente sin gastar de más y trabajando mucho menos ya lo sabes tienes que entrar a Revestic.cl y conoce toda la línea de productos porque seguro hay uno para lo que estás pensando Revestic piensa inteligente construye inteligente vas a viajar el fin de semana largo fíjense lunes y martes feriados bueno no olvides llevar tu auto donde mis amigos de Otiebre Motors viaja tranquilo lleva tu auto a algunas de las tiendas de Otiebre para revisión y seguridad completa por ejemplo vas a poder revisar tu auto los frenos suspensión neumáticos y tren delantero absolutamente gratis si usted menciona el programa sin filtro pero antes tiene que meterse al computador al teléfono y agenda la visita por el suyo amigo sin filtro absolutamente grande absolutamente gratis la revisión no me digas que no te lo dije www.motors.cl y protege y rediseña tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de cortinalia.cl donde podrás personalizar medidas colores de tus cortinas roller por compras superiores perdón por compras online vas a tener un 60% descuento si compras en línea 60% descuento y si dices que vas de parte de sin filtro vas a tener un 10% adicional el envío es a todo chile costo cero y si prefieres puedes agendar también una visita con algún técnico de cortinalia 120 distribuidores a lo largo de todo chile y en todo el territorio nacional www.cortinaria.cl ay mis amigos de KM Ticket quieres viajar el fin de semana largo aprovecha es el outlet de los pasajes nacionales e internacionales www.kmticket.cl y ahora vas a poder pagar con 12 cuotas y sin interés arrancamos el programa del día de hoy polémica desatada partió ayer y hoy día ha estado en todas partes fíjense que una persona un locatario de Santiago Centro Santiago Centro que está devastado parece parece Bagdad ¿cierto? decidió pintar su fachada de su restaurante después de que los grafiteros se la han rayado 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 bueno lo han multado con 7 millones de pesos aproximadamente vean por favor acá está tenemos declaraciones hay una carta que tiene dice esta la escribe Claudio Rego multado por borrar grafitis señor director esta es una carta al Mercurio en relación con la carta de ayer de don Pedro Becker comentó algo más insólito de la actual de la autoridad mi negocio está ubicado en la esquina de José Miguel de la Barra con Merced y por haber pintado la fachada para borrar los múltiples grafitis que se hacen todas las noches y no han cursado dos infracciones por no contar con el permiso municipal para pintar la fachada fíjese que más de 7 millones de pesos le han cobrado ahí está arriba dice que está pequeño gracias ¿qué dice? graficar la ciudad es gratis e impune limpiarla lleva una multa insólito y abajo responde la concejala Virginia Palma ¿broma? es el ex-opera que es inmueble patrimonial no tiene recepción final hicieron modificaciones en la utilización de la DOM en la estructura no utilizan la pintura patrimonial ya bueno la verdad la verdad es que la pelea entre medios pero pintura patrimonial si es pintar la fachada de blanco es sacar esos grafitis y pintarla de blanco a ver Juan Pablo estuvimos conversando antes y a ver ¿qué pasa acá? yo creo que acá igual es un tema que no solamente pasa en la comuna de Santiago sino que quienes nos están viendo entenderán por ejemplo cuando tienen un problema con algún árbol que sus ramas están entrando a la casa y les empieza a molestar y no lo pueden cortar porque la municipalidad les dice que necesitan un permiso especial y que solo la municipalidad tiene la autoridad para poder cortarlo y en el caso que algún ciudadano vecino común y corriente quiera podar ese árbol le caen todas las leyes de la infancia pero eso es una cosa otra cosa es que destrocen y rayen todo tu local y tú quieras pintar pero este caso es el caso también de una persona que quiere hermosear vivir bien legítimamente y que no pasa por ciertos protocolos que el Consejo de Bienes Nacionales de monumentos nacionales perdón ¿a qué voy con esto? me parece que todo esto es una estupidez francamente creo que hay que ocupar el sentido común Gonzalo pero es una estupidez por parte del municipio por parte de la estructura legal que pone esta burocracia es innecesaria o sea me parece que los funcionarios públicos servidores públicos como me gusta llamarlo debiesen ser precisamente eso y cuando vemos este tipo de cuestiones a uno le da rabia porque uno dice pucha es una esquina ¿qué importa? pero importa la gente le gusta que su local que su casa esté bien entonces yo entiendo que la alcaldesa en todo caso salió a respaldar al locatario eso es lo que entiendo ojalá podamos confirmarlo pero después después de que tiene toda la gente encima pero estas leyes son anteriores a la gestión municipal también estamos justos o sea acá no llegó alguien a decirle alcaldesa tengo entendido que el dueño de este local hace dos años está pidiéndole una reunión a la alcaldesa no le han dado la reunión y más encima lo multan con 7 millones de pesos por querer pintar ahí está esto salió hace poco dice consejo de monumento nacional aclara que dueño de inmuebles multado por municipios de Santiago no necesitaba autorización para repintar grafiti porque la concejana dice pintura para monumentos aquí hay una cosa que va más allá porque ciertamente yo creo que el tweet de Claudio Rego le dio el palo al gato como va a ser posible que alguien que grafitea y hay muchos casos donde los piden incluso infragantes y da exactamente lo mismo en este país ya se instaló el paga no lo mismo pagamoya los semáforos los pagamoya las micro las pagamoya el metro las pagamoya y la entrada de tu casa que la pueden grafitear y es más cuando pintaron el museo y es arte había unos que decían es arte a ver te lo encargo o sea a ver no puede ser que ciertos grafitis puedan ser considerados arte y para eso se llega a un acuerdo y ahí si hay un permiso particular para que se haga arte pero lo que tenemos en la ciudad de Santiago no es precisamente arte es precisamente el síntoma o más bien el reflejo de una locura desatada donde incluso el país de Alicia en el país de la maravilla resulta ser cuerdo y entendamos que estamos hablando en un país donde no funciona la lógica matemática y donde la oruga que fuma opio es la cuerda entonces aquí esto es una locura o sea los que grafitean da lo mismo y el otro siete palos o sea a ver vamos ubicándonos fíjese que la alcaldesa de Santiago comunista dice que el problema es del juzgado policía así que la alcaldesa tiene la yo creo que es una falta de criterio de la autoridad fiscalizadora porque es distinto el funcionario que va y evalúa esta acción es el que tiene que tener el criterio de cómo aplica la norma si hay un dueño de un restaurante que lo que está haciendo está hermoseando su propiedad está bien es un monumento patrimonial pero lo dijo ahí mismo en la comisión de monumentos nacionales no requería autorización para pintarlo entonces ¿dónde está la fal? yo lo tenía ¿por qué? yo te daría un punto la concejala dice que hay una pintura especial de patrimonio me dice hazle por multa a parte de la estarria la define el juzgado de policía local como municipio no tenemos atribución pero si el municipio es el que le pasa la multa es un problema como decimos Santiago Centro esta es la muestra de un botón de una cuestión que ya es sistemática respecto del abandono que tenemos en distintos barrios de nuestra comuna el principal problema que tenemos hoy en día en los vecinos de Santiago Centro es sin duda la delincuencia que está muy presente sobre todo en barrios como el Forestal en el Almagro sobre todo hace un par de semanas balazos dos de la tarde una persona hospitalizada el segundo problema que tenemos muy grave en la municipalidad que es directo sostén de la alcaldesa porque la primera semana se le fueron a paro los recolectores de basura en la basura y el abandono que tenemos en los distintos barrios tenemos un problema grave respecto de microbasurales en distintas zonas de la comuna el tercer problema que es muy grave sobre todo de la zona Matal Sur es el problema del narcotráfico nos están instalando muchas casas con narcotraficantes los vecinos están reclamando las distintas juntas de vecinos saben donde están cada uno de estos microclimas de narcotráfico y bueno la alcaldía brilla por su ausencia cuarto problema muy grave para nosotros en Santiago Centro son los ambulantes y de repente ustedes no lo ven tanto pero los ambulantes se están tomando ya calles que antes no eran solamente el paseo Humada o el paseo Estado hoy en día San Isidro es un nuevo persa la alcaldía de Tarabacá es un nuevo persa entonces ahí también tenemos un tema súper grave sobre todo porque la alcaldesa comunista de Santiago Centro le ofreció 3.000 permisos a los ambulantes para regularizarlo a objeto de ganar la elección recordemos por cuántos votos ganó la alcaldesa de Santiago Centro Alessandri 3.000 votos y después no lo regularizó entonces ahí promesa 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 pero en el momento de cumplir no lo cumplió el tema de los ambulantes sobre todo estos carretos de comida es que nos empiezan a a desgastar los barrios básicamente porque no se hacen cargo de limpiar los tiran el aceite mismo se convierten en microclima se han decidido con Tarabacá es un parque de food trucks así de simple Mata con Vicuña Maquina es en la petrobras que está ahí en la esquina es un es un carrete toda la noche el quinto problema que tienen los vecinos son efectivamente los ruidos molestos te dirán ¿cómo los ruidos molestos? sí sobre todo por la música hasta altas horas de la noche y los carretes ya pero desaforados en parques como en San Borja en el parque Los Reyes y también lo que estamos viviendo y lo están viendo sobre todo los vecinos del barrio Brasil en la plaza Brasil o sea carretes que no paran y la municipalidad brilla pero es que brilla por su ausencia el alcalde el alcalde de San Luis en su momento intentó emorcear los barrios sobre todo lo que es el barrio 10 de julio lo que sí nos va a entender después de lo que fue el estallido social la revuelta social muchos hechos de la discusión se ha asociado se pintó toda la fachada de lo que es el barrio 10 de julio desde la Confederación Suiza aproximadamente yo te diría que ya llegando hasta 18 duró dos días dos días y la verdad te lo rayaron al tiro los edificios nuestros están todos rayados porque lo raya como Pedrito por su casa lo raya cualquiera no hay responsabilidad de ningún tipo la responsabilidad civil es que corresponde en estos casos cuando son estudiantes menores de 18 años responsabilidad de actuar por el hecho propio en caso de ser su propio hijo bueno no aplica nunca yo no conozco ninguna causa civil donde le hayamos ejercido la responsabilidad a estos muchachos entonces la alcaldesa tiene un grave problema que llegó al gobierno municipal ofreciendo permiso municipal a los ambulantes y hoy en día nos damos cuenta que los ambulantes tienen la comuna reventada tenemos problemas de narcotráfico y sobre todo los micro basurales entonces hasta los cables no están robando o sea nos cuesta la luz porque nos roban los cables de verdad esto nos pasó el fin de semana el edificio pasa día por medio entonces alcaldesa más terreno y menos coreografía Ignacio mira complementando un poco yo creo que acá hay como bastante consenso de que hay un tema de descriterio por parte de la autoridad fiscalizadora pero fíjate que hay un detalle que yo creo que hay que dejar hay que visibilizar que es que el señor o la persona multada había pedido audiencias para conversar con la alcaldesa yo creo que es importante que se abran estos canales de conversación porque a lo mejor con una conversación con este vecino hubiese esto no hubiera ocurrido entonces recalcar lo importante que es esa conversación y bueno Pancho se va ya a un tema que es mayor yo creo que es el tema como de la seguridad en general que ahí ya nos pasamos a otro tema distinto a este caso puntual y en ese sentido creo que hoy día hay que tener bastante humildad por parte de los políticos y en el fondo entender y empatizar lo que estamos viviendo desde la ciudadanía y tener esta humildad para llegar a acuerdos y lo que yo me preocupa y veo es que está siendo muy difícil llegar a acuerdos y un acuerdo por la seguridad hoy día es urgente y requiere de mucha humildad de mucho trabajo de hormiguita de menos subirnos a pedestales para descalificar a todos los demás y yo fíjese que soy el que vengo acá a salvar entonces pongámosle más humildad a la política y empaticemos con todo esto que dice Pancho que yo estoy de acuerdo Pedro ella habla sobre ser más humilde y eso yo creo que principalmente hoy día todo es muy burocrático y principalmente tenemos que ver la realidad y descriteriado lo que están viviendo nuestras pymes o sea este señor pagar siete palos hoy día en lo que está pasando en el país en cómo se nos viene este 2023 sin crecimiento más con este presidente que no está haciendo bien las cosas económicamente ni social ni políticamente es faltar el respeto también a nuestra gente que día a día paga sus permisos que día a día saca la mugre por pagar sueldo por pagar imposiciones y de hecho la alcaldesa tiene que llamar por teléfono de inmediato a este emprendedor quitarle las multas o sea debieran de devolverle la plata siete millones y multar por descriterio a los que lo multaron por un 20% por lo menos ocho millones y medio por lo menos no puede hacer no, no, si sé pero sería lindo maravilloso ya, a ver, da uno sí, evidentemente puede ser un descriterio lo que pasó con ese pub con ese restaurante ahora lo que es evidente es que lo que dice Claudio Rebo no es cierto o sea que grafitear en la ciudad de Impune no es así o sea hay montones de casos de muchachos que salen a grafitear y a expresar su arte digamos y son detenidos son perseguidos son incluso golpeados por carabineros y eso sucede eso sucede y quizás pero espera pero ¿por qué me podís rayar mi casa y no te podís te la voy a ir a pelar? yo ni siquiera sé dónde vives no quiero rayar no, pero no pero no me refiero a eso lo que yo quiero decir es que ese tonito del orden por sobre todo digamos y de criminalización a quienes expresan su arte en algunos casos a través de los grafitis me parece que no conduce a ningún lado y además me parece que el problema es que se aborda todo permanentemente desde la óptica seguritaria porque si es que existen un aumento de los vendedores ambulantes por ejemplo es porque hay mayor desempleo es porque hay una enorme recesión económica es porque hay inflación es porque hay gente que tiene que ir a trabajar y después tiene que ir a vender lo que encuentre para poder subsistir para llegar un sustento a sus familias entonces si después todo eso lo quieren resolver desde la óptica de un acuerdo nacional de seguridad me parece un tremendo error en el marco de una situación económica internacional horrible que además golpea muy fuertemente y duramente a en especial las familias más pobre ¿tú le das valor a los grafitis? ¿que si le doy valor? ¿sabes algún valor? sí, claro creo que son una expresión válida de arte pero no creo que ese sea el punto lo que quiero decir es que me parece que ¿cómo? a ver, Pacho que responda que responda da uno ¿cuál? ¿qué cosa? aquí nos van a dar pero acá a rato me dejan hablar entonces dejemos que el auto termine porque ya sabemos lo que va a decir y sigamos así ah, vale, perfecto sí, yo también sabía que tú ibas a decir que había que meterlo a todos presos y la receta clásica de la derecha porque lo que pasa es que me quitaste la palabra de la boca Gaudo, grande género sí, sí, obviamente obvio que iba a ser así venimos de 40 años de ofensiva neoliberal donde se han ajustado donde se ha hecho negocio con los derechos sociales y además estos últimos 3 años en especial tanto el gobierno de Piñera como el gobierno de Boric han hecho que los costos de esta crisis se descarguen sobre las familias trabajadoras entonces después se sorprenden y se molestan porque hay mayor cantidad de vendedores ambulantes es que es insólito obviamente va a haber mayor nivel de precariedad mayor nivel de comercio ilegal o irregular producto de mayor desempleo mayor inflación y mayor recesión ya voy sí mucho bueno efectivamente aprovechemos de leer para no caer en las demagogias como las que cae Daulo definiendo el neoliberalismo como a él se le da la gana pero yo quiero destacar una cosa lo que pasa es que Daulo le encanta hacer este este relato como los muchachos que salen a hacer arte y bla 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 el arte es belleza no es violencia dejemos eso muy claro entonces cuando tú vas y vas e interrumpes la libertad del otro y te pones a rayar la propiedad de otro y le quitas su libertad le quitas la posibilidad de tener un lugar lindo donde recibe a sus clientes donde desarrolla su trabajo su profesión de manera honesta es absurdo tú no estás haciendo arte estás haciendo violencia es vandalismo entonces cuando tú haces algo fuera de la ley porque no te corresponde ir a intervenir la propiedad privada de alguien más o un monumento nacional está muy bien que la ley te caiga encima y el problema y el problema es que hoy día el problema no, no puede escuchar entonces el problema que tenemos hoy día el problema que tenemos hoy día y voy a seguir hablando hasta que me deje de interrumpir el problema que tenemos hoy día es que tenemos gobernantes como por ejemplo Irasil Hassler que tiene asqueroso el centro de Santiago asqueroso es invivible y el problema cuando los lugares son invivibles es que la gente uno no puede vivir en paz tiene miedo está encerrada a ver la gente necesita salir a trabajar necesita mantener a su familia se viene una crisis enorme y no pueden abrir sus negocios por cómo está y eso es por el despilfarro que tiene Irasil Hassler en esa comuna y espérate y este es el clásico comunismo populista es decir ay vengan todos pongan un negocio no paguen patentes rayen y así vivimos en este desastre oye yo quiero hablar primero yo difícilmente creo que acá alguien se puede hacer eco perdón me está me está mandando ahí algo me está pegando en las manos no creo que difícilmente acá se puede sumar uno al coro anticomunista tan fácilmente o sea acá también hay que ser hay que ser súper serio al tratar este tema particularmente por algo que decía Pancho para los vecinos que somos de Santiago yo soy de un barrio de Santiago que está abandonado que Alessandri no hizo nada en su gobierno por el barrio Yungay me acuerdo que daba miedo salir a la esquina porque yo tenía a una cuadra de mi casa venta de droga entonces por favor seamos serios porque hay vecinos acá que han visto cambios con esta gestión y hay otros vecinos que tampoco que también pero ahora con el nuevo vecino ha mejorado Yungay no han visto yo diría que podría relativamente subió el precio de las cosas algunos hay más carabineros pero no sé si a disposición de la ciudadanía y ese es un problema y somos muy críticos los vecinos de Yungay particularmente por eso pero creo que acá la discusión no se centra en Alessandri o Irasi Hassler sino que hay dos gestiones locales que no se han hecho cargo de la delincuencia de Satal en Santiago y del tema de la basura que yo creo que es súper importante yo no voy a entrar en la discusión del arte porque el arte no es solamente belleza el arte es algo que produzca un efecto Marcel Duchamp no sería artista por andar poniendo baños en un museo entonces creo que acá la discusión no pasa por ahí evidentemente a quien grafitea una casa sin autorización y lo pillan tiene que caer la ley sobre él yo creo que no hay más vuelta que darle ahora si hay un grafitero que tiene autorización del propietario que no haga lo lógico yo creo que la señora Irasi Hassler debería daría donde el locatario le pidió disculpas resolver el tema hacer un punto de presa y hacer un llamado a todos los locatarios pinten su pachada y recuperemos el centro con eso quiero cerrar yo creo que acá lo que se evidencia no es solamente una gestión comunista totalitaria anti vecinos porque eso no es sino lo que acá se evidencia es la distancia abrumadora que existen entre los políticos refiriéndome a quienes están en la institucionalidad política porque todos somos políticos en esencia y la ciudadanía es tan grande porque lo lógico y yo comparto con el panel del frente lo lógico es que el alcalde alcaldesa autoridad de turno le pide a llamar al locatario vecino sabe que esto me parece que es un abuso me parece que esto no corresponde y nos vamos a hacer cargo de su situación para que esto no se vuelva a repetir y garanticemos si que hay que poner una pintura particular porque el consejo de patrimonio hace lo fin bueno ponemos esa pintura porque la concejal de turno no se desmarca dice que no es responsabilidad eso no lo valido pero no creo que sea porque se desmarque porque es comunista yo creo que ahí hay que marcar lo que pasa es que se lo olvidé al origen yo no soy comunista pero lo que está pasando hoy día es porque hay una muy mala administración lo que está pasando hoy día es porque hay una mala administración y eso es el populismo pero mira el populismo el gran populismo de Horacio Hassler no no eso es algo que se viene sosteniendo hace hartas gestiones yo creo que el tema de la delincuencia es que miralo con una perspectiva que venimos arrastrando ya hace bastante tiempo esto no es que el narco de la noche a la mañana hoy día llegó a los barrios esto es algo que está pasando hace mucho tiempo y aquí quiero ser justo con este gobierno con el anterior y con el anterior o sea acá nadie se está haciendo cargo hace mucho tiempo de este tema lo que pasa Ignacia es que estamos viendo todas las semanas un descuartizado un acuchillado un agribillado yo estoy de acuerdo contigo yo estoy de acuerdo Gonzalo que hoy día tenemos mucho mayor nivel de violencia una violencia que no la habíamos visto que es más ruda es más dura es como con balas que no habíamos visto pero de todas maneras esto es un tema que es mucho más complejo que llegar y decir listo metemos toda la cárcel porque no están en la cárcel o sea a ver lo importante acá es que no se pillan a los imputados hay un tema pero hay un problema que es muy complejo que es que falta previsión que falta mayor coordinación con carabineros que falta mayor coordinación con la ciudadanía yo te doy todos esos puntos pero eso es un trabajo mediante o largo plazo la gente quiere soluciones ahora y ahora no tiene la suerte pero cuál es eso si mirar más fuerte y decir acá hay que condenarla no, hay que llegar a un acuerdo primero político veamos cuáles son los protocolos para que los carabineros estén balas pero por qué un acuerdo político de seguridad el emprendedor el emprendedor cómo le ayudamos a este emprendedor son siete palos el viejito si no va a tener que cerrar no pongamos toda la discusión en el tema de este caso puntual la pregunta uno era qué pasa con este emprendedor no lo dejemos pasar que ir a sijarle a la pega y vea cómo puede ayudar tal vez hay mucha burocracia en el tema pero solucionemos el tema del emprendedor el punto es que a nosotros no solamente el ex ópera que lo rayaron y las declaraciones de la concejala de verdad son una burla porque a lo que apunta es el ex ópera y los que conocemos el ex ópera sabemos que es un buen negocio un negocio lindo un negocio grande es un negocio top es un negocio con una carta un poquito más elevada que el resto yo un edificio lindo con una fachada linda que hay que cuidarla pero no solo nos rayan ese local no solo nos rayan 10 de julio no solo nos rayan los edificios donde nosotros vivimos está rayado el museo de bella arte en las cúpulas arriba se subieron unos grafiteros como si no lo rayaron y nadie ha hecho nada y ahí está entonces esto es una manifestación de arte bueno yo soy tajante no son vistas públicos son vistas públicos que le corresponden a su conjunto yo cada vez que saco a pasear en un parque bueno es una lata cuando es un micro basural porque uno está con su familia con su cabro chivo entonces ese es un temazo y la alcaldesa no se ha hecho cargo el segundo tema es el comercio porque hablar hablar de que los ambulantes acá el problema que tienen es que este mercado amigo a ver el paseo humada vaya a darse una vuelta de verdad converse con los vecinos paseo humada paseo estado busque cuantos carteles hay que digan se arrienda eso es porque en la medida y esto no lo van a o sea yo creo que si lo entienden pero Dauno no me lo va a compartir porque para él esto es neoliberalismo aunque no lo es pero en la medida en que estos comerciantes que son ambulantes no pagan impuestos no están regularizados no emiten boletas no se hacen cargo de asumir el costo general que todos los comerciantes pagan bueno hay una hay una competencia desleal y es lo que nos está pasando de forma sistemática en barrios como Meigs donde los ambulantes son prácticamente más importantes que hoy en día los formales nos pasa en el barrio Patronato donde las veredas hoy en día están tomadas y los comerciantes legales esos que pagan los impuestos que tienen trabajadores regularizar lo importante es regularizar y tomar decisiones de carácter política y no hacer show mediático y aquí es donde yo le digo a la alcaldesa dejen de hacer show mediático porque lo que hizo en Meigs de llevar a los carabineros sacar a todos los comerciantes un día un día duró muchachos dos días después estaba de nuevo con carpas azules por todos lados si vamos a hacer algo sistemático hagámoslo pero hagámoslo bien conversemos con carabineros vamos para adelante ningún problema en materia de delincuencia yo creo que los que fallan ahí la Nache decía que no estamos deteniendo estos compadres es que si los detenemos que es libre y carabineros se hace la pega y mira el eje de Santiago 6 se caracteriza mucho sobre todo por los lanzazos hoy en día los motochorros y está muy de moda y esto de verdad estamos hablando como un vecino muy corriente los micros restan se están dando mucho en el centro de Santiago uno de repente llega a la institución de Santiago con Vicuña Maquena va en auto y de repente pasan dos motos sin patente se paran en la esquina van donde el comerciante que está vendiendo flores un clásico de ahí 10 lucas uno lo ve ¿por qué pasa eso? ¿por qué están sin patente? ¿qué es eso? según yo y lo que yo estoy viendo bueno que ahí puede haber todo un negocio de estos micro préstamos tú vayas a la plaza de armas plaza de armas y la prostitución se la ha tomado pero por completa y son orinarios públicos se me da por todos lados tú estás paseando con tu familia y hay condones tirados por todos lados frente a la municipalidad entonces hay temas políticos claro que sí pero la municipalidad tiene que hacer política y hacer gestión el problema era así que en la gestión se fue en la palabra vamos a regularizar la atención ambulante no lo hizo yo quería decir algo tenemos un problema cultural de las personas que se atreven a dañar espacios públicos efectivamente el graffiti es un daño a un inmobiliario público que nos pertenece a todos y que todos los podemos ocupar y eso eso requiere más tiempo requiere educación requiere entender que mi libertad termina donde empieza la del otro en fin todas aquellas concepciones clásicas y básicas y de modales que a uno le enseñaron cuando era chico ahora el gran problema y efectivamente el tema de la delincuencia si está relacionado con el comercio ilegal porque el comercio ilegal es un factor de fenómenos de propiciar delincuencia y ahí tiene que haber una regulación no signifique que las personas no puedan trabajar sino la autoridad municipal tiene que enrolarlos decirles bueno cuánto es el acceso que yo puedo darles para que trabajen por supuesto regular pagando su impuesto con las patentes correspondientes como todos los empresarios de este país como todos los emprendedores de este país ahora eso son medidas administrativas pero el gran problema de Santiago es que ninguna autoridad de las últimas electas esta la anterior la anterior y así venimos la ha podido resolver el problema de Santiago centro ahora a eso agreguemosle el estallido social con todo lo que generó y más la pandemia tenemos un problema que de verdad o nos ponemos de acuerdo todos o si no no va a tener solución muchachos que necesites pasando a otros temas pero fíjense que tuviste estallido entre medio entonces eso también te aumentó y yo he visto los esfuerzos de distintos alcaldes de distintos sectores por intentar mejorar los barrios ya he notado el problema es que los últimos cuatro años efectivamente después del estallido reventó el centro reventó y no hay otra forma de entenderlo y con esta alcaldesa que promete regularizar a ambulantes yo no sé si vamos en el camino correcto esa es la crítica Juan Pablo bueno la verdad es que nosotros hemos invitado en tres ocasiones a la alcaldesa Irasi Hassler las tres nos ha dicho que no de hecho quisimos hacer un programa especial con ex alcaldes de Santiago donde venía Pablo Salaquete Jaime Rabinet Alessandri entre otros y tampoco quiso venir la alcaldesa Irasi Hassler así que la seguimos invitando cordialmente a que venga cuando quiera alcaldesa a Sin Filtro y muchachos ah tengo que saludar mis auspiciadores y ya vamos a entrar de lleno con el PDG porque Pedro Governati nos va a tirar papita hoy día IDPAL expertos en adhesivos y porcelanatos si necesitas pegar tu porcelanato o cerámica sellar tus ventanas o artefactos de baño en chapes placa o lo que se te ocurra elige bien y ahorra con la mejor calidad entra a idpal.cl y encontrarás la solución los amigos de IDPAL son los mejores socios para desarrollar tu idea y cuentan con el apoyo de grandes empresas marcas como Rex y el grupo TX recuerda idpal.cl el mejor socio para desarrollar tu idea y DOOMIN sigues cobrando tus facturas con el teléfono lápiz papel no sufras más déjaselo todo este trabajo a DOOMIN que transforma todo tu proceso de cobranza el día de hoy con DOOMIN podrás enviar recordatorios automáticos con link de pago en línea para tus clientes conectar tu banco para una conciliación bancaria inmediata y saber en tiempo real lo más importante cuánto te deben tus clientes gracias a una reportería de primer nivel y por si fuera poco tenemos una gran noticia por si eres PYME llévate un 50% de descuento de este servicio contratándolo durante el mes de octubre por 3 meses pide tu demo gratis en www.dOOMIN.com y todo taller mis amigos de la cuarta región prestigio y confiabilidad en importación distribución comercialización de herramientas carros de rastre equipamiento industrial todo traído desde Estados Unidos las mejores marcas del mercado con stock permanente y precios super competitivos herramientas equipo para la industria taller y para tu hogar envíos a todo el territorio nacional con 11 años de experiencia desde la cuarta región para todo Chile todotaller.clm que alguno más pasita socorro talca 38 años de experiencia de una farmacia talquina con años en la ciudad stock permanente atención siempre la mejor e-commerce whatsapp despacho de domicilio y siempre con los mejores precios farmacia socorro la farmacia de talca y están todos con sus cafés póngame música Marley Coffee vamos a relajarnos un poquito porque Pedro Gubernati va a soltar papita Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica de grano estrella desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos fíjense que el congreso arde la cámara de diputados han ido todos a negociar buscando los votos póngame la gráfica por favor Eugenia ahí está a Edo de la democracia cristiana a este Edo a este Edo no lo cachen en pelea a ver presidente de la bancada ese no están los votos de la bancada para apoyar a una militante del partido comunista para la presidencia de la cámara ay se empieza a caer el acuerdo Pedro Gubernati ustedes también tienen los votos se cae o no se cae el acuerdo vamos a tener una presidenta comunista como presidente de la cámara de diputados o no para que no mira en la interna en las redes sociales ahí en los grupos que hemos ido trabajando fuertemente para quien no sea yo veo los diputados y diputadas con la gente y para la gente y la gente no quiere así que yo creo personalmente no como vocero lo repito el PG no le va a dar los votos a Cariola por nada al mundo pero quiere hacer una invitación a la democracia cristiana y a Renovación Nacional para que tomen la posta ¿Pero Renovación Nacional le está dando los votos? ¿Para que tomen la posta? 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 ¿Y ustedes sean hoy día presidentes de la cámara? ¿Por qué no? ¿Y el partido de la gente? A ver porque nosotros necesitamos hoy día A ver, a ver, a ver repítame a ver, a ver cámara 2, cámara 2 que tomen el panel papita a ver se está proponiendo se está negociando sin filtro en la nueva presidencia a ver Pedro Yo digo Yo digo que el partido de la gente hoy día no va con Cariola y no va con ningún comunista pero ¿por qué no? Hoy día ustedes en la Nación Nacional o ustedes como democracia cristiana tomen la posta háganse parte Pepe háganse parte de este acuerdo y ustedes hoy día demuestren que tienen también el poder también de su gente para liderar este proceso para liderar los 6, 7 meses que son importantes y después vendrá el partido de la gente con la 10 para seguir mire, a ver Pepe Toro ¿A Pepe Toro le gustó la idea? ¿Le gustó el Pepe? No, no, no Excelente Usted partió el acuerdo Sí Yo a ver yo siempre le he dicho aquí y cuando estuvo franco también lo vimos cuando uno firma un acuerdo y se compromete ahí es el momento para la gente Espere, espere aguántame un segundito Pepe la clase política le vive prometiendo cosas a la gente y no le cumplen nada y ahora resulta que usted quiere cumplirse la palabra Yo estoy hablando es mi forma de hacer política permanentemente que si yo llego a un acuerdo contigo en su minuto lo voy a cumplir yo creo que hoy día aquí hay un muy buen ofrecimiento para la derecha para el rehen porque le estaba ofreciendo liderar a ARN para que después ustedes puedan liderar ahora eso también implica entonces discutir las comisiones las presidencias la comisión se discute todo el país lo dirigimos todo no lo dirige solamente un lado lo primero es que el acuerdo que se llegó para manejar la Cámara de Diputados y el Senado fue un acuerdo donde se dejó fuera la derecha para toda esa gente que en redes sociales está diciendo la derecha poner los votos no vivo no nos invitaron a participar no fuimos parte del acuerdo no pusimos los votos estábamos fuera listo ¿por qué es importante ver eso? porque la correlación de fuerzas ya que estamos hablando de una posible presidenta comunista para la enjerga comunista la correlación de fuerzas al interior del Congreso es relevante para determinar quién puede ganar ¿cómo gana la presidencia de la Cámara de Diputados? 78 votos mayoría calificada en primera vuelta si en primera vuelta no tiene los 78 votos nos vamos a segunda vuelta y en segunda vuelta los votos que es aquí gana el que tenga la mayoría simple ¿cierto? cuando yo veo la articulación al interior de la Cámara de Diputados el bloque más importante es Chile Vamos con 52 diputados pero no llegáis a los 78 no por su parte el presidente el presidente tiene a prueba de dignidad más el partido comunista donde mete 37 diputados no le da tampoco no le da pero están con sus amiguitos de socialismo democrático entonces con sus amiguitos de socialismo democrático hacen 30 más llegamos a 67 ya luego de eso te faltan 12 todavía me faltan 12 ¿cierto? y ahí el PDG es muy importante y la democracia cristiana PDG te da 9 52 más 9 ¿cierto? el PDG tiene 9 61 mientras que la democracia cristiana tiene 8 si el acuerdo se corre ahí como sucedió para los primeros 8 meses de los acuerdos de todas las comisiones más la presidencia del Senado más la presidencia de la Cámara de Diputados tú llegas a la mayoría siempre y cuando el PDG quiera mantenerse ahí y la democracia cristiana quiera mantenerse ahí ¿cuál es el problema? que la democracia cristiana le tiene el querellado Sergio Mico que es uno de sus emblemas dentro de la democracia cristiana que nada Juan Toto durante 3 años al chaparrón que le hizo meter el partido comunista encima para señalar que en Chile había violaciones sistemáticas de derechos humanos cuando los organismos internacionales señalaron que en Chile no hubieron violaciones sistemáticas de derechos humanos y Mico fue bien bien firme en decir no lo voy a hacer y el partido comunista le está pasando la cuenta ¿ustedes creen que la democracia cristiana políticamente le va a poner los votos al partido comunista cuando tiene crellado a uno de sus principales figuras? no pues ahí la democracia cristiana está en reflexión y el partido de la gente por su parte hoy en día está señalando que no está disponible a poner en la cabecera de la cámara me gusta el partido de la gente me gusta el partido de la gente ah una comunista pero déjame terminar por favor que estoy a disposición los simbolismos los simbolismos en política son fundamentales y si hay algo que saben hacer bien los muchachos del Frente Amplio que no saben gobernar no tienen idea de los problemas reales no enfrentan la delincuencia no enfrentan la economía pero lo suyo es el simbolismo claro cumplir la palabra entre ellos es hacer la presentación ahí en la casa de la 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 son buenos para el simbolismo para los 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 para ellos en la presidencia de la cámara porque es la cuarta mosquetera si nos vamos en 2012 y vemos las movilaciones estudiantiles los principales líderes de ese movimiento eran Giorgio Jackson portificio universidad católica Gabriel Boric universidad de chile Camila Vallejo universidad de chile y Carlos Cariola universidad de concepción entonces yo tenía el presidente de la república instaladito que fue el presidente de la fech tenía a la vocera de gobierno de Camila Vallejo a la que el presidente de paso le ganó en la elección de la fech tú tienes a Giorgio Jackson que no tengo idea de este ministerio está ahora pero hay que cambiarlo porque hay que darle pega al hombre aunque no haga bien la pega y te falta la cuarta mosquetera porque la cuarta mosquetera es Carlos Cariola que la instalai en la presidencia de la cámara de diputados para el simbolismo estos muchachos son buenos para gobernar son un desastre a ver mire tengo esta información en mi espalda josefina de la fuente que es periodista de cnn ahí está como en una foto está como en la playa josefina de la fuente ya se aprueba la censura contra la presidenta de la comisión de agricultura la diputada del frente amplio consuelo velozo pierde la presidencia de la comisión y más abajo dice mañana se vota la censura contra la presidenta de la comisión de derechos humanos la diputada del partido comunista Lorena Pizarro también se vota la renuncia del diputado Soto a la presidencia de la cámara y el proyecto de resolución UDI en respaldo a Sergio Micro con duras críticas al gobierno son síntomas Pepe Toro de que se está cayendo el acuerdo de poner a Carol Carriera como presidenta Pepe ¿qué pasa con la colisión? ¿se está desarmando esto? Mira yo tengo la impresión que efectivamente estos procesos siempre ocurren en la cámara de diputados en todos los periodos legislativos ocurren estas cosas tampoco es único en la historia política de nuestro país ahora yo creo que esto demuestra falta de experiencia la diversidad expresada en el parlamento es sin duda un dato un dato de realidad que esta coalición de gobierno no tiene mayorías parlamentarias tiene que construir las mayorías parlamentarias y en eso ha faltado ha faltado la construcción de mayorías parlamentarias que le permitan tener un buen sentido de gobierno y gobernar ahora el acuerdo estaba difícil el acuerdo pero a quienes comprometimos el respeto a la palabra empeñada hay que respetar lo que se acordó da uno a ver yo quería quizá dar un contrapunto por fuera como de la de la chinchina así del dijo los dimes y diretes del parlamento y de los partidos que están ahí negociando porque en realidad me parece una discusión bastante poco entusiasmante y bastante poco relevante para el devenir del país yo ayer me dediqué a escuchar pero por la Cámara de Diputados pasan todos los proyectos por la presidencia y creo que no los podría rechazar y chutear esta discusión sobre la presidencia porque yo ayer me dediqué a ver el programa de Sin Filtro el día de ayer y me sorprendió la cantidad de argumentos pero que uno podría titular sencillamente de anticomunistas de por qué no había que votar por Carol Carpó de la derecha y ahora también lo replica el partido de la gente que a mí también me llama la atención que el partido de la gente yo le decía a la otra vez debiese ser el partido de la gente derecha porque cada vez votan más pegado a la derecha con cada así ahora también entonces mira déjame terminar y yo y yo obviamente a Carol Cariola yo tengo grandes diferencias con ella yo creo que el partido comunista de comunistas le queda el puro nombre no mucho más que eso se han dedicado a defender a un gobierno que ha estado tomando medidas contra las de los trabajadores y además a negociar puestos en el parlamento y en la institucionalidad entonces y yo creo que en el fondo esta es la agenda que quieren instalar los partidos tradicionales en los medios cuando creo que debiesen discutirse cuestiones mucho más urgentes como el problema de los salarios como el problema del desempleo como el problema de la crisis económica que se va a extender hacia el próximo año también como el problema que a mí me parece mucho más preocupante que esto pero muchas de esas cosas pasan por la cámara de diputados no, lo que quiero decir es que es una agenda que están tratando de instalar o que se ha instalado los medios de comunicación y yo creo que y esto es un llamado en realidad no para los que están aquí presentes sino que para nuestro sector digamos nosotros tenemos que pelear por otra agenda tenemos que pelear por otra agenda por una agenda de los trabajadores de las trabajadoras de las funciones Amigo, mira yo soy un emprendedor y veo día a día muchos emprendedores y sin esos emprendedores hoy día el país no funciona ese emprendedor genera empleabilidad también no le puede pagar mucho a los trabajadores que tú defiendes que yo también estimo mucho y también día a día también estoy con ellos pero creo que tu postura es tan extrema que no puedes visualizar lo importante que es en este caso que una persona que tenga una ideología tal vez un poquito más hacia la derecha que tú lidere el proceso tan importante y día de nuestro país ¿para qué acordaron eso? Lamentablemente al principio porque ustedes están engañando al principio al principio cuando acordaron ciertas cosas al principio la ideología no molestaba y ahora sí la derecha no llegó a acuerdos no llegó a acuerdos por ende era un momento de llegar a acuerdos pero escuchen Pedro es que eso es la incontis la incontis la señora Cariola y muchos en el Partido Comunista han trabajado fuera en este caso del gobierno y han hecho campaña para la prueba han hecho campaña un montón de cosas que no corresponden y hoy día no nos representan pero si desde el 2020 que vienen haciendo campaña los acuerdos se deben cumplir pero nadie se va a sorprender porque el gobierno ya estaba con la prueba por ejemplo tú te casas y la relación no llega a buen puerto tenés que se pagarse pero si no había no hay una voltereta el problema el partido comunista no le ha cumplido el país no le ha cumplido la gente y nosotros no le ha cumplido y me da lo mismo si de derecha ustedes suscribieron un acuerdo a mi me parece que el papelón como lo decía Pancho el papelón lo está llevando una casta política que realmente ha sido incapaz de cumplir lo mínimo porque tú decías muy bien Gonzalo o sea la gente está aburrida que los políticos le prometan A y hagan B ¿qué hace hoy día el partido de la gente prometió A y está haciendo B? entonces ¿por qué vamos a repetir y legitimar esa misma práctica de la que todos estamos aburridos? porque a mi me parece primero sacándolo del tema del partido comunista Carol Cariola es la diputada que tiene más votos hoy día o sea es la diputada más votada hoy día en la cámara de diputados y diputadas de Chile ¿gúste o no? ¿gúste o no? porque no podemos hablar de la gente solamente cuando nos conviene pero hablemos tiene más votos que cualquier diputado entonces pero espérenme entonces para que nos escuchemos también porque yo creo que la democracia también es aprender a escuchar entonces me parece primero que llegar y despreciar a la gente cuando no nos gusta y abrazarla cuando nos gusta es parte de una práctica demagógica alejada y es un papelón finalmente segundo segundo quien se sienta a negociar con el partido comunista y después de unos meses se da cuenta que el partido comunista oh era comunista chuta el problema no es del partido comunista es precisamente quien se sentó en esa mesa porque había un plebiscito también de por medio no no el partido comunista tiene postura super definida en torno al tema ya había pasado el acuerdo el 15 de noviembre donde el partido comunista incluso se opuso mi partido en ese momento no entonces nadie puede alegar ignorancia de las posiciones del partido comunista cuando se está hablando de esto pero además tercer punto y con esto cierro me parece que lo más importante hoy día yo no tengo esos sueños orgámbicos que dicen muchos con que la dirigencia estudiantil de la confeche esté a la cabeza del país porque no pertenecí a esa elite política estudiantil fui dirigente estudiantil y siempre peleé porque consideraba que bregaban por la católica y la chile y no por la gran mayoría de las universidades donde estudiábamos la gente común pero dicho eso me parece que es súper importante poner en la mesa que la garantía hoy día que tenemos como apruebo dignidad y ahí sí creo que emplazo a mi coalición completa es que el programa avance porque no es baladí quien preside la cámara porque quien preside la cámara también pone la música en el sentido de que va definiendo las discusiones los ritmos y es muy importante tener coordinado el programa de gobierno que votó la gente no un grupo elitista ni por arriba con quien preside la cámara para que esos proyectos a ver Pancho Rego usted le quiere responder Pancho Rego y Mara primero no sé si está cortito breve en nuestro sector al menos en la derecha dado uno lo dice hay un anticomunismo y en la derecha efectivamente hay cuatro armas conservadores, liberales nacionalistas y anticomunistas yo me defino en esa arma anticomunista lo voy a ratificar y para mí tener un comunista en el poder como que hay unos gallejos es peligroso tener dos ya me pongo mucho más nervioso entonces no los quiero en el poder y por eso no se sentan en la mesa negociar con ellos y lo voy a decir abiertamente segundo a mí no puede decir que la gente normal estudian en ciertas universidades yo también yo soy de la Chile de donde viene la Camila Camila Vallejo Gabriel Boric y la verdad yo también me tocó competir electoralmente contra ellos y me ganaron pero jugué en el pacto de hecho cuando Camila fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile yo iba como candidato por la derecha saquió el voto ella sacó como 3500 pero eso es parte del juego democrático y ahí estábamos defendiendo la idea vamos a seguir defendiendo la idea pero las universidades son eso son universalidades entonces en la medida que uno segmenta universidades y universidades no, no pero está bien pero no me gusta ese argumento porque cae un poquito en la lucha de clases que es una cuestión que no me gusta la cuantificación la cuantificación de que Vallejo es la diputada más votada de Chile y que Borán yo creo que es un mal argumento tenía pues estilo fue el más votado es un dato y un argumento porque Partido está argumentando por eso si ese fuera el argumento yo creo que el argumento es malo de la carrera también del más votado pero el Partido Comunista hoy en día el Partido Comunista hoy en día efectivamente dentro de la coalición de aprueba de dignidad es el más grande tiene 12 diputados los 10 de convergencia con 10 pero son 12 diputados 155 entonces si vamos a empezar a cuantificar Ignacio Ignacio claro es muy seductor el argumento de Pedro y de Pancho de que claro yo tampoco me siento cercana a la ideología comunista pero si entiendo lo importante que es para diseñar políticas de largo plazo que los partidos políticos se puedan poner de acuerdo más allá de un mes ¿me entiendes? entonces que pase un mes y que digamos no sabes que el acuerdo no importa y en realidad claro la gente no quiere una presidenta comunista a la Cámara y a ver incluso otra cosa esto era un acuerdo a largo plazo en donde se dividía la presidencia a la Cámara por periodos de 8 meses ¿cierto? entonces ya le tocó al PPD le tocaba a la presidenta que no vamos a ver si la PC por supuesto y después el partido la gente también tenía su periodo son acuerdos que te permiten dar una visibilidad visibilidad un diseño de mayor largo plazo a la estabilidad política del país que hoy día tanto requieren entonces esto como de minimizar mira ¿sabe quién importa? porque los acuerdos en realidad ya dan lo mismo a mí me parece que yo por lo menos estoy de acuerdo con eso a ver Mara yo no quiero seguir metida en la discusión del tema de los acuerdos lo que sí quiero aterrizar un poco a lo que le pasa a la ciudadanía hoy día con esta discusión cuando tú estás poniendo como posible presidenta a la Cámara a Carol Cariola que representa una coalición que ella fue rostro de la campaña de la prueba la prueba o sea el rechazo quería marcar las casas el rechazo arrasó aquí la ciudadanía le habló que el proyecto que ellos estaban designando liderando no estaba de acuerdo con lo que la ciudadanía quería uno segundo hoy día un gobierno Gabriel Boric tiene una aprobación de un 25% está en el piso entonces y estamos hablando de la misma coalición seguimos hubo cambio de gabinete y hubo que traer a más personajes de la ex concertación que vemos acá ¿por qué? porque ellos no tenían la capacidad de liderar o sea estamos moviéndonos hacia el centro porque la izquierda radical no tiene la capacidad de gobernar y ahí de hecho por primera vez estoy de acuerdo con Naula aunque sea de manera distinta porque yo creo que este gobierno ha estado en contra de las y los trabajadores de Chile ¿sabéis por qué? porque no se ha preocupado de la seguridad porque no se ha preocupado de la crisis económica porque no se ha preocupado de la instabilidad y de la gobernabilidad entonces cuando esa es la característica que viene con el liderazgo de Carol Cariola hace sentido que consideremos y entendamos que la ciudadanía no quiere más esos rostros arriba en el poder se necesita alguien que esté mucho más al medio porque la izquierda radical no está sabiendo gobernar y Carol Cariola representa la gente que la gente no la bueno ese argumento es Juan Pablo ese argumento ese argumento ese argumento no tiene piso Juan Pablo porque si nosotros pensamos no por eso la Tere Marino de haber sido presidenta de la Comisión el presidente Piñera había sido electo con una mayoría importante y se hizo una revolución se hizo una revolución violenta para cambiar el gobierno entonces a ver tengamos claro la ciudadanía se manifiesta y es cierto que el 70-20 marcó un inicio a un proceso pero el plebiscito de salida tiene mucha más votación que el plebiscito de entrada que terminó con un proceso bueno pero es que eso es lo que la gente quiere pero los diputados ya están en el entonces lo que la gente quiere es representatividad y la verdad es que el partido comunista no representa más del 5% entonces sí de acuerdo tiene ese punto pero ahora hay otra cosa ¿por qué hacer acuerdos con gente que nunca en la historia ha cumplido los acuerdos no, no los comunistas no han cumplido jamás el acuerdo y sí yo me sumo a pancho de ser anticomunista porque soy historiadora y porque creo que los nazis son perversos pero los comunistas son tan perversos como por lo tanto eso que se lavan la boca que se ponen la boca en el partido y se sienten orgullosos es lo mismo que ponerse una práctica es tan ofensivo es tan ofensivo como peor que no puedes darle la cámara la presidencia si eres responsable a un comunista no se lo puedes dar yo no me siento exactamente ellos se sentaron bueno ellos se sentaron pero cambien las cosas eso se llama política Juan Pablo no entienden lo que es la política la política es precisamente eso eso es política eso es política yo soy super honesto para nosotros fue el primer paso del inicio de los diputados de la historia de le experiencias de le experiencias yo creo que fue un cagazo tal vez que fue un cagazo estoy parteando mira tu presidente auditivo el presidente del gobierno el presidente del gobierno me gusta eso esanic yo creo que yo quiero perdonarle todo el gobierno porque son nada allá yo hago bajame un poquito bájame 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 Muteenme un segundo, por favor Día, martes, desinfiltro 25 de octubre, debate Ardiéndose, están cruzando con todo Dauno y Pepe Una cosita breve nomás, que finalmente son la casta Esa es la casta política de la cual el partido de la gente Está aprendiendo a hacerse parte, cada vez y de otra manera Porque, porque Mira, es evidente, o sea Conversan temas que a la gente Hoy no les interesan, que no son urgentes Primero, segundo, incumplen acuerdos Rápidamente, se dan vueltarietas Y tercero, terminan Administrando parlamentarios millonarios Con viáticos millonarios de locomoción Creo que, me decía por favor, uno de los que Más gastos realizó por locomoción Era parte del partido de la gente Entonces, bueno, esta es la casta Y estos son algunos de los motivos también de por qué la casta Política ha sido profundamente cuestionada Por la gran mayoría en este país Mira, espero Y bueno, yo creo que Van a ir aprendiendo poco a poco Mira, espero Te lo digo desde mi punto de vista Espero Que los diputados Y los que vengan Próximamente del partido de la gente No Le copien a la casta política De verdad te lo digo Principalmente Principalmente Hoy día Cuando nos sentamos O sea, no yo Los diputados Con los comunistas Con los socialistas Con los de derecha también Con todos Vieron los mejores acuerdos Que se podían llegar en ese instante Si hubo alguna problemática O la embarraron Obviamente La gente Es la que hoy día Siempre se debe escuchar Y yo creo que hoy día No suena populista Sino que es la gente En la que tiene que tener un mejor país Hace siete meses Seis millones de personas O más Votaron por Gabriel Boric Porque le creyeron la poma Le creyeron la poma a Cariola Porque votaron mucha gente Por ella también Para que fuera de igual Y es que el problema Es que el problema Es diferente Hoy día el PDG Va por la gente Va por la gente Y ustedes pueden Llegar con su amigo Y no Que nunca nada Pepe Toro Yo creo que uno Tiene que ser responsable En política Y la responsabilidad También implica Ser honesto con la gente Y uno no puede vender De inexperiencia Lo que significa Un acomodo Y un beneficio Para el partido Que acordó algo Y en ese minuto Era un beneficio Para el partido Tener un presidente De la cámara Tener un presidente De comisión Y por eso acordaron Y por eso no acordaron Con la derecha Acordaron con el socialismo Democrático Más aprobado de dignidad Entonces hoy día Es la bolterita Del PDG Eso es Lo mismo que ustedes Le critican al gobierno De la bolterita Supuestamente hoy día Ustedes lo hicieron De acordar una cosa Y ahora no Y tiene gente Que no está capacitada Hoy día Y lo ves Después de 7 meses Que hiciste un acuerdo ¿Les despedir el trabajo O no la despedir el trabajo? De capacidad Despedida Cuando tú consideras Que un diputado de la república No tiene capacidad Cuando tú consideras Que un diputado de la república No tiene capacidad Lo que está haciendo Entre medio Faltarle el respeto A la gente que votó Por esa diputada Es más bien Digamos mejor Digamos mejor Que hoy día Cambió la ola Y por tanto Antes estaba en favor La pro dignidad Del socialismo democrático Y hoy día Cuando cambió la ola Y viene de vuelta Porque han hecho mal Porque han hecho mal La periga Yo puedo entender Los argumentos De ambas partes Y puedo discrepar Con alguno de ellos Yo creo que sí jugó Un poquito La inexperiencia Del partido La gente En querer ser parte De la mesa A negociar Y no sabía Cómo hacerlo Lo puedo entender También puedo entender Los sectores De socialismo democrático Que me digan Oye acá la palabra Se cuspe Pero si vemos La historia Amigo Se te empieza a caer El puente a poquito En política Esta cuestión Siempre pasa Es parte de Yo no creo Que sea una cuestión Que le importa Mucha la gente Que no está mirando A nadie Pero hay un argumento Que lo dijo Y yo creo Que esto sí Interesante Analizarlo políticamente Porque la crítica tuya Es a las élites Políticas Que se están acomodando En el poder ¿Cierto? Entonces Ustedes no participaron En las elecciones Nunca han llevado Candidatos a diputados No han llevado Candidatos a concejales Amigo Usted no está Porque usted pierde Porque usted no me gana Ni una apuesta en Twitter Si esa es la verdad Entonces Aquí los muchachos Del PDG Están peleando Porque tienen representación Porque son la cuestión De meses Ya son mucho más Que ustedes Entonces No me digas Que son la élite Porque el argumento Se te cae Le responde Le responde A Pancho Le responde A Pancho Me dio cuerda A ver mano a mano Mira Yo sé que tu interés En la política Ha sido siempre Escalar cargo En un partido Que toda la gente Odia Como R Yo te pregunto O la gran mayoría Odia Toda la gran gente Yo te pregunto En cuántos sindicatos Están ustedes Cuántas luchas populares Han estado ustedes Porque mi interés Yo no me desvivo Por las elecciones Ni por ganar un cargo Nosotros nos organizamos Para fortalecer La lucha popular La organización sindical El movimiento estudiantil Todas esas luchas Que hoy Ustedes han reprimido Entonces evidentemente Yo hace rato Te vengo escuchando esa apachotada De perder la elección Si yo hubiese sido electo Si yo hubiese sido electo diputado Si yo hubiese sido electo diputado Una de las primeras medidas Que habría propuesto Era que Se bajase el salario Millonario Que tienen los parlamentarios De tu sector Y de la exconsertación Y con el cual Se han convertido En una verdadera Casta En una élite Alejada A la gente Para que todos los parlamentarios Ganaran igual Que un trabajador calificado Lo mismo dijo Boris Jackson No, yo nunca dijeron eso Ellos decían bajar Al 50% Entonces, mira Se trata de medidas concretas Yo te escuché Atentamente Toda tu pachotada Atentamente Toda tu pachotada Mira, mira Por eso te digo Yo estoy mil veces más orgulloso De militar en un partido Que ha perdido esas elecciones Que uno que tiene Ex militantes vinculados A casos de narcotráfico Y después hablar Como si fuese Los Adalien Contra la izquierda ¿Vladimir Pizarro En Antofagasta O Karim Chaguán En la calera? Que ustedes también Tienen que revisarse Que tienen adentro O sea, sí Porque por algo Esos son los partidos Que han sido profundamente Vuestranados Entonces esa pachotada A mí no me viene Evidentemente Si tu interés Si tu interés Si tu interés Es escalar puestos En un partido Como el de Renovación Nacional Que no merece Ni de cerca mi respeto Es tuyo Pero no tiene nada que ver Con el por qué yo milito Y por el cual yo Participo en la política Que es apoyar Las luchas populares Que es apoyar La lucha de los trabajadores La lucha De la lucha De la lucha Entonces No tiene punto de comparación Efectivamente Cuando uno tiene partidos grandes Es una cuestión Que tú nunca vas a conocer Pero cuando uno tiene partidos grandes Y con muchos militantes Es una cuestión Que tú nunca vas a conocer Y tener muchos alcaldes A nivel nacional Es una cuestión Que tú nunca vas a conocer Y tener muchos concejales Que están vinculados Con los vecinos Es una cuestión Que tú nunca vas a conocer Y tener muchos diputados Y tener la bancada Más grande de diputados Algo que tú nunca vas a conocer Y tener la bancada Más grande de senadores En este país Algo que usted Nunca vas a conocer Bueno Efectivamente Efectivamente Si yo sé Que hay más zonas Poderías Para ti El fin último de la política de ganar cargos, si no sé que eso para ti. Hay más, no, tranquila hay más zonas podridos, amigo y esa es la importancia de ser crítico con el sector de donde uno viene y por eso es muy bueno hacer a contabilidad respecto de primero los de uno y después los del resto por eso yo tengo la altura moral para poder decir el día yo tengo la altura moral amigo, tranquilo yo la agarro para el deseo un ratito, después te bajará, tranquilo pero uno tiene que hacer a contabilidad respecto a los de uno y ser muy crítico sobre todo cuando los hechos de corrupción vienen por parte de los de uno y primero partimos por casa, el problema es que la casa cuando es muy grande tenés que empezar a verla en cada una de sus piezas, algo que usted nunca va a entender o que nunca va a vivir, pero yo soy crítico respecto de ello y por eso hoy en día amigo, contamos con la confianza de la ciudadanía en algunas elecciones algunas las perdemos, en la convención no fue mal, en el congreso teníamos el 44% de la cámara de diputados y el 50% del senado en alcaldes, en la pasada teníamos muchos más, bajamos, bueno es el ciclo político, usted quiere participar de ese juego usted quiere ser parte de la elite pero su partido no convence a nadie no mueve a nadie muchachos, muchachos, muchachos muchachos, muchachos, muchachos muchachos, muchachos, muchachos ya, 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 ya mutéamelo que tengo que saludar a los auspiciadores me quedan, ¿cuántos minutos? me quedan, me quedan nueve ok, recuerde hola, arroa sin filtro si quieres ser parte de la familia de auspiciadores los cuatro sujetos que están tratando de forzar la entrada retírense, carabineros, va al lugar no pasa nada quédense absolutamente tranquilos ellos creen que nadie los está observando pero se equivocan porque así funciona el sistema de seguridad disuasivo de te observo nuestro auspiciador que nos acompaña y nos da seguridad con monitoreo de cámaras en tiempo real protegiendo a empresas, industrias y hogares cañón de niebla control vehicular control de accesos y protección de terrenos cobertura en todo Chile potencia la seguridad de tu empresa con te observo y conoce más en www.teobservo.cl y avanzar señores, centro médico y psicológico integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en Ñuño un equipo multidisciplinario en las áreas de psicología psiquiatría neurología pediátrica medicina general pediatría fonoidología peritaje psicológico entre otros y también evaluaciones y test clínicos realizado todo esto por completos profesionales www.centroavanzar.cl y inversión global quiere invitar a las medianas y grandes y pequeñas empresas a hacer negocios en Estados Unidos usted se preguntará pero ¿cómo lo puede hacer? ¿o cómo? bueno crear una empresa o tener una cuenta corriente estás a un solo paso por 1500 dólares te la puedes jugar a un solo clic ingresa a www.inversionglobal.cl y uno de sus ejecutivos te dará toda la asesoría legal y tributaria inversión global líderes en inversión y PeopleWork firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa PeopleWork no importa donde estés con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR además podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes listo documento firmado la digitalización de procesos es con PeopleWork ya lo sabes PeopleWork muchas gracias por estar junto a nosotros y Edisur como no tu oportunidad de leer Edisur es una editorial chilena con más de 20 años de trayectoria que ofrece títulos de importancia internacional visita www.edisur.cl y además de sus títulos propios ofrece un surtido con más de 20.000 títulos en su librería Outlet ubicada en la calle Compañía 1025 y al costadito de la catedral en la plaza de armas precios realmente conveniente al alcance de todos los bolsillos así que no te olvides la oportunidad de leer es Edisur y tenemos regalitos de Edisur pasita a ver porque acá en Sin Filtro potenciamos incentivamos la lectura mira a ver Mervilá tenemos tenemos colección distopía ¿de qué es Tomervilá? esto es fantástico porque aquí hay varios que vinieron que fueron al futuro viajaron al presente y escribieron un libro entonces todos los que quieran saber de lo que está sucediendo yo les recomendaría sobre todo leerse hoy día aquí hay varios que son fantásticos pero 1984 es literalmente el peligro de un estatismo total la rebelión de la granja es una gran crítica al comunismo por eso mismo somos anticomunistas Fahrenheit 451 es precisamente el ministerio de la verdad es como Matamala que consideran que la verdad ya está zancada oye fíjense que vienen cuatro libros adentro maravillosos para todos ustedes muchas gracias a ver fíjense que muchachos no 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 auspiciadores porque hay que explicar bien la rebelión de la granja no es una crítica al comunismo es una crítica al estalinismo que es muy diferente no no es muy diferente es peor aún es una crítica a la deformación del proceso revolucionario no es muy diferente para que lean la pelea de Trotsky Lenin después del otro capítulo de especial muchachos pútenmelo todos por favor porque ha sido tendencia todo el día fíjese que ha sido tendencia todo el día no a Cariola o sea este es un tema ya que la misma ciudadanía polarizadísimo la misma ciudadanía está diciendo no queremos sacar al Cariola y los partidos políticos están entre ellos tratando de cumplir la palabra entre ellos 155 bueno fíjense que Pamela Giles se bajó del acuerdo póngame por favor a Pamela Giles si la diputada Cariola quiere que se respeten los pactos que ella respete el pacto administrativo que hizo con el pueblo de Chile y no traicione a la ciudadanía desesperada si no no tiene moral después de haber zapateado hecho payas bailado canturreado en elecciones para ser electa a traicionar al pueblo de Chile tiene una semana todavía la diputada Cariola para cumplir con el pacto administrativo que hizo con el pueblo de Chile puede perfectamente poner en tabla tramitar y aprobar el quinto y el sexto retiro que le está debiendo a la ciudadanía si no preguntémosle a la gente ¿quieren que la diputada que los traicionó sea la principal autoridad de la cámara? y escuchemos lo que nos dicen abran la ventana los políticos a ver Ignacio está súper complejo que hay que tener como harta alerta de lo que está pasando porque esto de que porque las personas dicen no en Twitter y hay como una que embosifera más fuerte bueno no al comunismo se está al final se está poniendo en juego lo que es la estabilidad la democracia las instituciones la capacidad de llegar a acuerdos me parece muy complejo y muy preocupante salgamos un poquito de la figura de Pamela que yo sé que acá a muchos no les gusta como ella hace política pero la crítica política que ella sostiene de fondo es una crítica política muy válida porque acá tú puedes decir lo que querías de Pamela Giles pero ella ha sido constante respecto al tema de los retiros y es porque Pamela Giles no cree en un sistema de capacitación individual por el tema del financiamiento a los grandes grupos y lo ha dicho públicamente lo ha dicho de forma sistemática pero la crítica política que hay de fondo en sus palabras hay que escucharla con mucha atención porque ella dice ¿no fue acaso Carol Cariola la que estaba zapateando haciendo falla por el cuarto retiro impulsándolo y criticando el gobierno de Sebastián Piñera por atentar contra el pueblo? ¿no fue acaso Carol Cariola la que hizo campaña para tener esos 77.000 votos que saca acá tanto mi amigo Juan Pablo para engañar a la ciudadanía en su momento y después cuando fuera un gobierno darse vuelta en la chaqueta? ¿esa crítica política acaso también tenemos que cuidarla? con la ideología de Carol Cariola tiene que ver con respetar acuerdos claro yo creo que la crítica política al menos del discurso que hay detrás del discurso tú tienes que tomar la consideración porque estos muchachos zapatearon con los retiros hicieron gárgaras con el retiro recuerdo una militante de revolución democrática no me acuerdo cuál era su nombre que hizo un video con la caja de ayudas del gobierno burlándose y la recibió en Niñoa pero si la derecha también fue un momento populista pero eso te digo estamos en un momento muy lejos yo comparto con Ignacia que un momento populista invito a todos y todas a ver el programa el momento populista que conduzco en Youtube para que podamos comentar más sobre la televisión con grandes entrevistados intelectuales de Chile y el mundo la boleta mañana Hugo Herrera va a estar ahí la próxima quiero referirme a dos cuestiones primero la inexperiencia del PDG si yo mal no recuerdo Gaspar Rivas fue 8 años diputado y ahora va por un nuevo periodo no sé qué inexperiencia puede haber en el ex militante REN bueno debiese transmitir la experiencia que tiene a sus compañeros de bancada pero por otra parte a mi me parece que acá hay cualquier cosa menos anticomunismo porque la democracia cristiana dice retiran su denuncia y sus acciones contra Mico y apoyamos a Carol Cariona o sea son anticomunistas con denuncias oportunistas exacto después tenemos a Pamela Giles diciendo bueno apoya el retiro y te apoyo entonces acá no es el tema comunista no es que si apoya el retiro deja de ser comunista si no lo hace pasa a ser más comunista me parece que acá están todos con sus cartas pero eso es una cosa pero eso es una cosa del congreso pero lo que te está diciendo la gente la ciudadanía es el impulso que te está diciendo no tenemos comunistas yo así como he llamado salga de Twitter para la calle yo así como he llamado a mi gobierno en reiteradas ocasiones a cumplir los acuerdos y ahí paradójicamente estoy de acuerdo con Pancho creo que tienen que ser consecuentes también en su trayectoria política si se apateó por el retiro apruebe el retiro pero por otra parte también me parece muy importante que hoy día pongamos en la mesa la necesidad de cumplir los acuerdos parlamentarios y no legislar con Twitter legislemos en la calle algo que Pedro ha dicho mucho acá ya muchachos muchachos me quedan 40 segundos no se olviden de contratar a mi amigo el abogado Pepe Toro con su estudio quiero agradecer a la gente de Edisur muchas gracias Ignacia muchas gracias Juan Pablo muchas gracias Dauno muchas gracias Pedro Mara Magdalena muchas gracias Pancho Riego el día jueves cumplimos 100 capítulos 100 capítulos así que tenemos sorpresas muchas gracias a ustedes a la audiencia a los televidentes más de 14 millones de producciones que estén muy bien nos vemos mañana chau IDPAL expertos en adhesivos y porcelanatos elige bien y ahorra con la mejor calidad Otiebre Motors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl Edisur la importancia de leer encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en compañía 1025 Santiago Revestimientos Revestig piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestig.cl potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo conoce más en www.teobservo.cl rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de Cortinalia venta en modalidad online y presencial en todo Chile visita www.cortinalia.cl con Dumint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo conócenos en www.dumint.com todo taller importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile encuéntranos en www.todotaller.cl farmacia socorro la farmacia hasta alquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciasocorro.cl viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket conoce más en www.kmticket.cl con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo 1,500 dólares ingresa www.inversionglobal.cl avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos 45 by director atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable presentaron sin filtros nos vemos en el próximo Gracias.